Se que es muy raro Que como a mi también a usted se le haya dado Por confesarme que no recuerda ni tampoco sabe donde Antes nos hemos encontrado Que en su pasado me le parezco y al presente demasiado Que no comprende porque le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juró en el altar amar a otro eso no le va a impedir Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado 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 Amos Amos Amo 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 Música Ojalá todo lo que sabemos de los doce entre nosotros Que no hayan otros que por la envidia de saber que ya me quieren Se entrometan en lo nuestro Que si es pecado querernos tanto como lo estamos haciendo Que nos perdonen porque no es fácil dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Que ahora no importa que nos critiquen y que nos mire la gente Que no es tu culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos Que no está bien pero es peor si nos callamos Y yo no puedo Y yo no puedo Ni usted tampoco Sepárase de mi lado Que aunque juro en el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos Aunque sabemos Que no está bien pero es peor si nos callamos Y yo no puedo Y usted tampoco Sepárase de mi lado Que nos amamos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amamos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.